¡Suscríbete! 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 Llevo una luz a mis ojos, trae la luz tú mi flor Florcita mía, flor de naranjo, con tus ojitos color azul Ven a mis brazos que yo me sienta, ya tan dichoso como eres tú Voy a arde por las diez mil palomas, y una casita como un altar Lo que te pido vidita mía, quiéreme mucho, quiéreme más Mi corazón que ya es tuyo, es como un niño feliz Corriendo tras de una estrella, iluminada por ti Si hasta me siento poeta, con tu al lado mi amor Canto llamando tu nombre, como una dulce canción Florcita mía, flor de naranjo, con tus ojitos color azul Ven a mis brazos que yo me sienta, ya tan dichoso como eres tú Voy a arde por las diez mil palomas, y una casita como un altar Lo que te pido vidita mía, quiéreme mucho, quiéreme más No co Courta y miri mucho, aquí te pido vidita mía ¡Gracias! 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 Hoy quiero vengarme del tiempo perdido Por eso he pedido a nuestro señor Un rancho florido donde un gurisito Me diga papito y aumente el amor Yo buscaba a la dulce compañera Que sincera me siguiera hasta el fin Hoy ya tengo la rosita tempranera La más pura y fragante del jardín Ternura exquisita, rosada ilusión La dueña solita de mi corazón Su nombre es Rosita igual que la flor Y al ser correcida ella es mi pasión ¡Gracias! 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 Con mil ansias y amor por tus besos vengo a cantarte mi puro querer En mi mente yo tengo tu imagen de diosa soñada para nuestro heredero Es estrella tu nombre divino que nunca yo olvido en mi trajina Tu boquita en galana mi trigo cuando yo te canto para amarte más Son tus encantos de flor perfumada que embriaga mi vida Tanto al presentir Muñequita tu ser me enamora tanto que parezco loco al vivir Pretenciosa tu cuerpo arrogante derrama tu boca la miel al reír Tus ojitos con luz fulgurante ilusiona mi vida al ser tan feliz No detenes mi canto preciosa brindame el influjo de tu corazón Si ya sabes cuanto yo te quiero tan solo me falta tener tu calor Nos espera un hilo de rosa donde viviremos cantándonos dos El perfume en la brisa me dice que siempre dichoso sabremos de amor Son tus encantos de flor perfumada que embriaga mi vida tal cual presentir Muñequita tu ser me enamora tanto que parezco loco al vivir Pretenciosa tu cuerpo arrogante derrama tu boca la miel al reír Tus ojitos con luz fulgurante ilusiona mi vida al ser tan feliz Muñequita tu ser me enamora tanto que parezco loco al vivir Muñequita encantadora llena de gracia y desprendedor Que cautivaste mi alma con tu belleza y tu candor Pero hasta ahora no comprendo por qué el motivo, cuál fue el error Que desunió nuestras vidas quedando yo triste y sin amor Yo no sé por qué el destino cruel me jugó tan mal sin tener razón Yo no sé por qué tan bueno que fui le brindé mi ser lleno de ilusión Yo no sé por qué me dejaste así sembrando el dolor en mi corazón Yo no sé por qué te alejaste mi hija y trata de amor cruel y sin pasión No olvido los días felices que hemos pasado en ese hogar Envuelto por la fragancia de los jazmines y de azahar Recuerdo los besos puros que me brindó tu boquita en flor Pero un día te alejaste luchando mi alma con su traición Yo no sé por qué el destino cruel me jugó tan mal sin tener razón Yo no sé por qué tan bueno que fui le brindé mi ser lleno de ilusión Yo no sé por qué me dejaste así sembrando el dolor en mi corazón Yo no sé por qué te alejaste mi hija y trata de amor cruel y sin pasión Yo no sé por qué te alejaste mi hija y trata de amor cruel y sin pasión Yo no sé por qué te alejaste mi hija y trata de amor cruel y sin pasión